Y este año lo preparamos bastante bien porque hubo un poco de pescado, apareció un poco de fileta de harina muy bueno, surubí, bogas de espinada buenas, dorados. Lo que estamos medio pobres es de comer para freír, pescados lisos, pero después de lo otro hay todo. Después también lo preparamos la peña con el martes como siempre, después jueves, viernes, sábado y domingo a las 12 y a la noche y empanadas de todo. Así que acá vamos a estar trabajando todos los días, servicio a la gente, que la que pueda venir a pasear, a conocer todo Puerto Sánchez, puede venir tranquilamente a disfrutar los buenos pescados, las buenas comidas que va a haber. Puede venir tranquilo que acá hay una tranquilidad muy grande en Puerto Sánchez, que puede andar a cualquier hora, que no hay ningún problema de nada. La vedette en esta temporada es la empanada fundamentalmente. Sí, sí, toda la gente viene a caminar y a pasear y ya compra una empanada, come y pasea toda la costa. ¿Frita? Sí, casi la mayoría es frita, porque acá hemos hecho, nosotros en la peña, hemos hecho como ser dos docenas y lo han quedado 22, han comido dos nomás, la otra no ha comido nadie. Todos quieren frita, frita, frita. Bien. Recordemos entonces los horarios que estarán trabajando, ofreciendo el servicio y los precios queremos conocer, ¿no? ¿Cuánto está la docena de empanadas? La docena de empanadas, 200 pesos. Acá ya hace 3, 4 meses que la vendemos a 200 pesos nosotros. Está igual, nomás 200 pesos la empanada acá. Y la comida de la peña también no subió nada, están 250 pesos, también no va a subir acá tampoco, así que lo vamos a mantener todos estos días para que la gente pueda venir a disfrutar tranquilamente, a comer pescado acá. ¿Horarios? El horario, el martes es como siempre, a las 21. Y el jueves, mediodía y noche. Y viernes, mediodía y noche. Sábado, mediodía y noche. Y domingo, mediodía. ¿Qué tal? Sí, 48, 50. ¿Y el jueves, 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 el jueves.